A la verdad que la Bahía de San Juan, desde este punto de vista, no tiene precio. Pero para explicarme por qué es que yo estoy en el buque Escuela Unión de Perú, una persona. ¡Comandante! Subiendo aquí a conocer al comandante Gianfranco Polán. Nadia Ori, bienvenida al buque Escuela Abela, BAP Unión, el buque de todos los peruanos y encantado de estar aquí en San Juan. Igualmente. Por favor. Explíqueme comandante, capitán, ¿cómo le llaman? Comandante. Comandante. Estamos aquí en la cubierta de botes del BAP Unión. Esta es la cubierta de maniobra principal del palo mayor Proel. Tenemos los dos botes de rescate. Tenemos la grúa, que nos sirve para todos los temas logísticos y de seguridad. Este buque, lo que se le conoce como un buque Escuela, es parte de la milicia de la República del Perú. Sí. El buque pertenece a la Marina de Guerra del Perú, sin embargo cubre una función importante, que es ser una embajada itinerante cuando llegamos a puerto. Ustedes son embajadores culturales del Perú. Así es. Aparte de ser militares. Un buque que forma a nuestros marinos, a nuestros futuros oficiales, que se están aquí cubriendo una serie de cursos y que gestionamos de una manera diferente. Es la primera vez, después de 108 años, que tenemos este tipo de buques y que nos ha costado muchísimo. Sin embargo, hay una fortaleza que ha sido que se construye en nuestro país, en el astillero de nuestro país. Con productos nacionales. Con productos nacionales, con mano de obra peruana. Hay que aprender de eso. Y que es una fortaleza porque nosotros hemos conocido el buque desde que se engendró. Diseñó, ¿no? Así es. Y ahora tenemos la suerte de tenerlos ustedes aquí, a todos los puertorriqueños a bordo y que están disfrutando mucho el buque. Está hermoso. Y me dijeron que se empezó a construir en el 2002. 2012. 2012 empezó toda la parte administrativa. Se hicieron los contratos para el diseño, para la compra de materiales y equipo. Y en 7 de junio del 2013 empezó a construirse el primer módulo de 38. Después de tres años prácticamente, el buque es una realidad y hemos comenzado a presentar a nuestro buque en sociedad. En la sociedad natural, que es América. Que uno llega con una ilusión a puertos, a puertos de países hermanos, a puertos donde nos reciben con los brazos abiertos. Y nosotros encantados de poder compartir con ustedes toda nuestra cultura. No solamente la visita de ustedes está muy ligada a lo que es lo cultural, sino relaciones internacionales. Y debe haber una relación política o socioeconómica por la cual el buque está aquí. Porque está en relaciones oficiales. Sí. Nosotros, cuando presentamos el proyecto de la visita a los diferentes puertos y países, se tuvo una relación muy estrecha con la Cancillería. Y es así que el Estado peruano, por propuesta de la Marina, tuvo la idea de que se ha presentado este buque también en San Juan de Puerto Rico. Un puerto del Caribe que siempre nos acogió con mucho cariño y que en los últimos años ha tenido una cercanía muy estrecha con nosotros. Existe una relación comercial incipiente. Sin embargo, que hay muchísimas fortalezas. El día de hoy, cuando estuvimos con el subsecretario de Estado, vimos toda esa relación importante que viene a futuro. Nosotros, encantados de colaborar con eso. Es parte de nuestra misión como embajada itinerante. Y encantados también con la labor que viene realizando la señora cónsula honoraria de estrechamiento de lazos con los diferentes medios de prensa. Y que realmente difunden la razón de ser del cual estamos nosotros aquí en San Juan de Puerto Rico. Encantados. Con nosotros, oficialmente, la bienvenida a San Juan. Muchas gracias. Vamos a darle una vueltita al buque. Encantado, para que conozca al buque. Y conocer más de lo técnico, ¿no? Claro que sí. Vamos para allá. Bienvenida al puente de comando. El puente de comando. ¡Guau! Aquí hay más computadoras y más radares y más cosas. Y desde aquí se controla todo lo que es el buque. Este es el puente de comando. Cuando estamos navegando, el oficial de guardia tiene el control del buque integral desde aquí. Todo el tema de seguridad en la navegación, la seguridad personal, la seguridad del trabajo de las velas. Y tenemos aquí diferentes equipos que nos ayudan a trabajar con seguridad. ¿Cuántas personas trabajan a bordo? Somos 243 actualmente. Tenemos una capacidad hasta 257. Y actualmente, en este puesto, hay 10 personas que trabajan. 10 personas que trabajan aquí, permanentemente. Tienen a cargo la vida de todos los demás. De las 240 que reten. Es importante conocer todos los equipos que hay aquí. Y ya les he explicado que este es un buque escuela. Donde la misión principal es contribuir al proceso de formación que realizan en la escuela naval. Los cadetes vienen aquí, hacen sus prácticas preprofesionales. Y posteriormente ellos hacen guardia solos aquí, supervisados por un oficial. Pero toda la tecnología de hoy en día, las computadoras, los equipos de comunicaciones, el internet, están presentes. Y ellos desarrollan sus actividades aquí. ¿Cuando son más de 24 velas? También nosotros, en maniobra normal, estamos aquí. Pero cuando se despliegan las velas, estamos desde el punto donde se está desde arriba. Que se ve todo el... Y entonces se utilizan los timones tradicionales. No necesariamente este tipo de manejo. Desde aquí no. Estos son timones auxiliares. El principal es el de afuera. Excepto cuando hay condiciones extremas, ¿no? Frío o lluvia. Pasan aquí adentro. Pero normalmente están controlando el buque desde afuera. Vamos a ver dónde están los timones de emergencia. Claro que sí. Vamos, encantado. La verdad es que yo como que estoy muy bajita para esto, comandante. Pero ¿y qué pasó aquí? Marjorie. Si hay una emergencia, ¿yo no puedo manejar esto? Acá nosotros tenemos un protocolo, que ese es el timón de emergencia. Tenemos cuatro timones en el buque. Y aquí, como habrás apreciado, el timón ve hacia atrás, hacia poco. Exacto. Entonces, está la antigua usanza, que se mantenía un timón mirando hacia atrás para poder navegar mirando al enemigo como se aproximaba. Entonces, las órdenes son contrarias. Lo que es derecha es izquierda, lo que es izquierda es derecha. Exacto. Y efectivamente, nuestra gente, al igual que tú, no son muy altas, por raza. Y ellos se agachan un poquito y tienen aquí dos repetidores, uno de lo que es el rumbo y otro de lo que es el ángulo de timón, que es la referencia que ellos usan para poder navegar. Interesante. Pero usted me prometió algo de chinchos real. Sí, vamos a ir a conocer el chinchorro, que es un aspecto completamente diferente al que tienen los puertorriqueños. ¿Por qué no es ir de bar en bar? Nosotros encantados, pero vamos a ir a ver lo que es el chinchorro peruano. O sea, que me quito la carne frita y... Ah, pues vamos a ver el chinchorro. O sea, comandante, ¿qué es el chinchorro? El chinchorro es esta red, que no permite que la gente se caiga al mar, que trabaje con seguridad. Y es completamente diferente el concepto de ustedes. Nos encantaría que el chinchorro sea como el de ustedes. Esto es un spot brutal para chinchorrear. O sea, carne frita, la cervecita, la piña colada, virgen la mía. Encantado. Genial. Gracias por su visita a Puerto Rico. Nosotros encantados de estar aquí. Esperamos que haya disfrutado de no solamente nuestras bellezas naturales, sino lo cálido de nuestra gente. Sí, encantado, de verdad. Muchas gracias. ¿Continuamos con más de qué es lo que hay? Claro que sí. Yo voy a quedarme chinchorreando. ¡Piña colada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!